El Museo Arqueológico Nacional acoge hasta el próximo 31 de julio la exposición temporal Arte Prehistórico de la Roca al Museo, organizada por el Ministerio de Cultura y Deporte y Acción Cultural Española. El proyecto se inspira en la muestra que hace ahora 100 años la Sociedad Española de Amigos del Arte dedicó al arte prehistórico español y que supuso el inicio de la difusión a gran escala del arte más antiguo creado por los seres humanos. Una exposición además con esta amplitud cronológica y territorial, que va a bajar toda la península ibérica, era prácticamente la primera vez que se hacía en el mundo y tuvo una influencia muy importante principalmente porque representó la entrada de ese arte en los museos. La actual exposición también refleja cómo ha evolucionado el análisis del arte prehistórico tanto a nivel de su estudio e investigación como de su presentación y exposición al público. La muestra cuenta con más de 250 piezas procedentes de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional y de otras instituciones y entre ellas el público podrá contemplar lienzos que reproducen algunas de las imágenes más representativas del arte rupestre español, así como herramientas, ídolos, objetos cerámicos o estelas grabadas procedentes del contexto arqueológico de dichas pinturas.